Gracias. 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 ¡Qué raso, Diego! ¡Qué raso, Diego! ¡Qué raso, Diego! ¡Qué raso, Diego! ¡Qué raso, que raso, Diego! ¡Qué raso, Diego! ¡Qué raso, Diego! ¡Qué raso, Diego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias del pie! ¡Gracias delγκoto! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, 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 tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, 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 tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 t ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Agarré volviendo las marcas! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Santi! ¡Salí afuera! ¡Es tuyo ese Santi! ¡Esperalo ahora! ¡Sí! ¡Tino! ¡Tino gana! ¡Tino gana! ¡Bien! ¡Ordenate ahora! ¡Ordenate! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Sinfeira! 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 ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Ay! ¡Legro mucho eso! ¡Arto! 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 ¡Gracias! 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 ¡La marca, la marca, la marca, la marca! ¡Jota! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡La marca, la marca! ¡Gracias, Gracias! ¡Feliz Jota, muy buena! ¡Metele, metele a final, metele a final! ¡Los tiros! 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 Gracias. 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Encima el C! ¡Encima el C! ¡Encima el C! ¡Está el chico jugando! ¡Mira! ¡Mira! ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? Cuidate por qué haces ¡Llega! 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 ¡Mira! ¡Alcuito! ¡Alcantilo y alto! ¡Bien! 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 ¡Quiet! ¡Mira! ¡Encima el C! ¡Aquí está! Gracias. 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven allá! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sí, sí! ¡Sí, salvo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahí, ahí, tiro acá! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Tú vale! ¡Tranquilo, Augusto! ¡Tranquilo! Muchísimas formas ¡Gracias! 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 ¡Está Juaninho! ¡Arriba Simón! ¡Juani afuera dale! ¡Ayualo! ¡Gracias! 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 ¡A la fama! ¡Sí, gracias! ¡Puede, bueno! ¡Puede! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No está en su... ¡No! 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 ¡Amigo, ¿qué le hizo el grito? ¡El grito de fútbol! ¡Se va a tener jugada! ¡Tiene que ganar menos, chicos! ¡Insoportable! ¡Tiene que ganar menos, todos! ¡Sola, sola, sola! ¡L'acqua! ¡Vámonos, uno! ¡Vámonos! ¡Mierde! ¡La sólo! ¡Ahí, se la va a hacer! ¡Vámonos! ¡Gireme que le diera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Las espaldas! ¡Falda! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No puede hacer cambio! ¿Se refiere a mitad de calcia al tiro libre? ¡Jo, a mitad de calcia al tiro libre! ¡Marco! ¡Eh, mitad de calcia! ¡A la vuelta, Merchuk! ¡Merchuk! ¡A la derecha, Bolivia! ¡A la derecha, Bolivia! ¡Milla, Alarco! ¡No, no! ¡A la arco, Milia! ¡Ese palo, Tapá! ¡Ese palo, Tapá! ¡Ese palo, Tapá! ¡Milla! ¡Ese palo, Tapá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ese palo, Tapá, Tapá, equationas! Te mete la palo de la cancha... Te mete la pal... ¡Te mete la pala de la cancha, estam monitados, una boluda! ¿Cómo le vas a pegar a una patada que está dentro de la cancha estando afuera? ¿Estás loco? ¡No le decís nada! ¡Eh, juega! ¡No le decís nada! ¡Lazo de pelotudo! ¿Va afuera por burro y le pega adentro? ¡Burro, burro! ¡Burro! ¡Burro, burro! ¡Lazo de pelotudo! ¡Burro, burro! ¡Muele a la cancha, nieve! ¡Te metes la patada hasta afuera! ¡Burro, no, no! ¡Ven a pelear! ¡En costo de novia que lo ven a pelear! ¡Burro! ¡Burro, no! ¡Burro, no! ¡Burro, no! ¡Burro! ¡Burro! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.